Buenas tardes, Saila. Muy bien, hola. ¿Qué tal? Hola, Saila. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya os he echado mucho de menos. Felicidades por el premio también. Gracias, mi vida. Y aquí a visitar a la family, a mis amigos, y todos. Muchísimas gracias. Gracias. Sacad una flaquita. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Saila! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Sí, claro, y... ...y... Muchísimas gracias. ¡Bravo! Me encantaría agradeceros a todos los asistentes, a vosotros, como no. Tanto a Las Vegas, como... Europa, Madrid... Las ciudades que más me han apoyado, ¿no? Los países que más me han apoyado. Y... Me ha dado mucha ilusión poder volver a Madrid, poder venir para este motivo tan especial, tan lleno de cariño, de amor, y tan importante. De verdad que me faltan palabras. Pesa muchísimo. Quería hacer como Nadal, pero... No puedo. Pero muchísimas gracias, de verdad. Es un honor y un placer para mí. Espero que... Haceros sentir orgullosos, y que siga mi carrera tan bonita, y que siga creciendo, y... y poder dedicaros... a todos los que... los que hacéis esto posible, ¿no? Que nos deis estos... premios tan... tan... valiosos para un artista, ¿no? Además, y... y... espero que sea el primero de muchas. Gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias a la prensa también en España, a mis tíos, por siempre estar conmigo, y... mi prima. ¡Ay, que me emociono! No. No. No.